Me culpaste, me dijiste que te engaño No me entiendes, no me quieres, me haces daño Yo te amé con mucho sentimiento Y tú oyendo cuentos te pusiste a dudar Y de esa forma lograste que nuestro amor Se minimizara y ahora no queda nada Se minimizara y llegara a lo peor Tú dudaste de mi amor y yo todo te lo daba Se minimizara, tú piensas que es un error Pues yo tengo la razón, de este amor no queda nada Me culpaste, me dijiste que te engaño Y en el fondo tú sabes que no es verdad Y con todas las desavenencias no hay cariño en ti mi nena Y así comenzaste a dudar Y de esa forma lograste que nuestro amor Se minimizara y ahora no queda nada Se minimizara y llegara a lo peor Tú dudaste de mi amor y yo todo te lo daba Se minimizara, tú piensas que es un error Pues yo tengo la razón, de este amor no queda nada Se minimizara y llegara a lo peor El tiempo me da la razón, tú dudaste de mi amor Se minimizara y llegara a lo peor Me culpaste, no me entiendes O me quieres, me haces daño Se minimizara y llegara a lo peor Todo se acabó porque No me entiendes, no queda nada Pero sigo aquí con salserín Con mucho swing Se minimizara Se minimizara Te pusiste a dudar oyendo cuentos Y yo te amaba Con mucho, con mucho sentimiento Se minimizara Se minimizara Se minimizara Se minimizara Son de este amor Y ahora de este amor no queda nada Seminimini, 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 seminimisó el amor